El Centro Empresarial de ASEF organiza el Seminario Elaboración de Planillas de Sueldos, Tributaria, Patronal y Laboral. Expositor, licenciado Juan Carlos Hurtado, dirigido a estudiantes y profesionales del área financiera. Costo, estudiantes 30 bolivianos, docentes 50 bolivianos. Lugar para NINFO Universitario, horas 18.30. Inscripciones en oficinas del Centro Empresarial hasta el 28 de septiembre. Mayor información al teléfono 842-4239 o al celular 6766-5704.